Música Soy Mario Cardona, director de la Escuela de Formación del Deportivo Pereira Oficial. Actualmente contamos con más de 120 niños en la escuela en el proceso de formación. Iniciamos hace más o menos unos dos meses larguitos. Tenemos una serie de beneficios con los que contamos por ser la escuela del equipo profesional, como lo son la entrada gratis de los jugadores al estadio. Tenemos un palco ubicado en la parte noroccidental del mismo, donde los jugadores se sientan juntos con sus amiguitos. Tenemos la posibilidad de salir como recoge bolas en los partidos del equipo profesional, además de participar en los actos de protocolo del equipo profesional. Música 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 Música